Este año ha sido de estire y afloje entre el gobierno del estado de Sinaloa y transportistas urbanos en torno al posible aumento en la tarifa del transporte público. Para los concesionarios ya no es redituable dar el servicio, pues el precio del combustible sube cada día, mientras la tarifa se mantiene desde hace dos años. Con un pie en el cuello todos los permisionarios, porque el diésel está subiendo todos los días, todos los días. El último aumento que nosotros tuvimos fue en el 2017. Del 2017 ahora el diésel ha aumentado nueve pesos. Es indudable que la calidad del transporte urbano aquí en la ciudad de Los Mochis deja mucho que desear, pero los concesionarios dicen que no hay ingresos suficientes para mejorar la calidad en el servicio. La verdad es que nos impusieron comprar camiones nuevos y sí, lo aceptamos, ¿no? Lo aceptamos porque es necesario darle un buen servicio a la ciudadanía. Pero igual así como nos impusieron comprar los camiones, también nos prometieron una tarifa más adecuada para poder solventar los pagos. De acuerdo a cifras de Atuzum, cada camión vende en promedio 300 boletos, es decir, 2.550 pesos diarios de ingreso. De ahí, el camión debe pagar 1.800 de diésel, además del sueldo al chofer que ronda los 400 pesos. Con estos números, cada camión tiene ganancias de 300 pesos diarios, de donde tienen que salir los gastos de mantenimiento de la unidad, así como del crédito para pagar las 17 nuevas unidades, por las que deberán desembolsar 33 mil pesos cada mes de los nuevos camiones que cuentan con aire acondicionado, botón de pánico y cámaras de seguridad. La verdad es que nosotros ahorita estamos en la bancarrota. Si no nos autorizan tarifa, no vamos a poder pagar los camiones. Eso es un hecho, no eso es real. Lo más seguro es que se inicie algún procedimiento judicial y que nos lo recojan, ¿no? Los camiones. Estos números reflejan lo nada redituable que resulta el servicio de transporte público. Es por eso que los transportistas urgen al gobierno del estado el incremento de la tarifa en los mochis. Juan Pablo Llanes, Meganoticias.